Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Gabriela, soy de Goya, profesora en letras, mamá de León y Candelaria, los hijos que tuve con Julián, a quien he dedicado mi primer poemario, el que se titula Correspondencia Natural y el que quiero presentarles en esta oportunidad. Mi primer contacto con la literatura creo que se remite a la adolescencia y es una escena de escritura que la llevo siempre, la llevo en la memoria porque en lugar de quizás salir a disfrutar con otras chicas o chicos, yo prefería quedarme varias horas en mi cuarto escribiendo y es como que existía una suerte de fascinación por las letras mismas, por el hecho de dibujar las letras e incluso yo muchas veces en algunos textos que escribía me tomaba el trabajo de transcribirlos teniendo en cuenta los tipos de de la máquina de escribir. En aquel entonces no había computadoras, pero sí podíamos copiar las letras, los tipos de letras de una Olivetti, por ejemplo, que fue mi primera máquina de escribir. Ahí empieza el contacto con la literatura, con la escritura en particular, una escritura estructurada en verso, en versos medidos, con rima. Me acuerdo haber escrito romances que son composiciones, como todos sabemos, de versos octosílabos, una serie indefinida. También escribí algunos sonetos y bueno, en realidad siempre me sentí bastante atraída por el entorno natural, es decir, por el paisaje de mi ciudad o del campo y eso en realidad reaparece también ahora en este primer poemario. Claro, yo empecé a escribir antes de estudiar letras y durante esos cinco años de estudio de las letras clásicas y de las distintas literaturas que vimos en aquel plan de estudios de la Facultad de Humanidades de la UNE, hubo realmente un paréntesis. Yo me acerqué a la literatura de forma intensiva, conocí géneros que no sabía que existían, conocí una narrativa de tanto vuelo como la de Borges, la de Cortázar, también la poesía de Borges, muy poco la de Cortázar y por supuesto tantos autores que tuvimos que estudiar, pero no sé por qué motivo en todo ese lapso de cinco años no escribí. Me dediqué a leer compulsivamente tanto como nos exigían en las distintas cátedras y bueno, a ver, las ganas de escribir no continuaron salvo en un primer momento que lo único que hice fue presentar un soneto en un concurso literario. Ese soneto había obtenido una mención. Yo creo que ese estudio de las letras a mí me ayudó a conocer con más profundidad el lenguaje de otros autores, sus grandes aportes, estoy hablando de los genios de la literatura, de los clásicos, pero no me movilizó demasiado para seguir escribiendo. Hubo un paréntesis en esos años de estudio. Luego empecé a trabajar en la docencia, volví a Goya y pasaron bastantes años hasta que empecé a concurrir a algunos talleres de escritura en que hay un coordinador, como todos sabemos, y en que se comparte lo que uno escribe con otros pares. Eso realmente me parece muy productivo porque no solo existe la consigna del coordinador del taller, sino que también uno puede dialogar con sus pares acerca de lo que ha escrito, puede hacer un análisis, recibe apreciaciones, sugerencias, editamos lo que escribimos. Algunos de los poemas que aparecen en el libro que les presento hoy provienen de uno de esos talleres. Así que me parece que me empecé a movilizar de esa manera y luego fue la misma experiencia de vida la que me llevó a seguir escribiendo y el encontrarme también con otras personas que escriben y con una de ellas en especial, que es la directora de la colección Como el Agua, que me propuso publicar lo que ella había visto disperso en Instagram. La poesía fue mi primer amor. Si bien en estos talleres de escritura que yo te comento predominaba la narrativa, la poesía es un género que a mí me permite encontrarme, dialogar tanto con la naturaleza, con algo que me moviliza, que puede ser un paisaje verde, un eucaliptal, una laguna, o bien un aguacil, olivélula, una avispa que con mucha paciencia construye su nido. Eso viene de la afuera, pero me dice algo a mí, moviliza mi subjetividad y es un género en el que puedo quizás expresarme mejor, crear o componer más a gusto que en narrativa. Lo sentí así desde adolescente y creo que lo puedo seguir disfrutando ahora. Tener un libro editado y publicado significa, sobre todo, poder llegar a otros lectores, compartir mi visión de la vida con alguien que puede llegar a tener mucha experiencia en literatura o no tanta. Creo que la poesía, si sirve para algo, es para sentir, para hacer sentir y en tal sentido puedo transmitir esto que veo, que siento a otras personas que ojalá puedan sentirse algo identificadas o no, pero que puedan pensar y, sobre todo, disfrutar, leer gozosamente lo que humildemente acerco. Creo que es uno de los propósitos que tiene cualquier autor o poeta. El libro Correspondencia Natural de Moglia Ediciones pertenece a la colección Como el Agua, dirigida por Evelyn Bocle. Y el diseño de la portada a mí me parece que es como muy sugeridor y que nos remite al hilo conductor del libro, a uno de los hilos conductores. Estas hojas verdes que hablan un lenguaje y que se vinculan con una máquina de escribir particularmente me hacen pensar en el diálogo entre esas hojas verdes, pero también doradas, y la escritura y el yo poético. El diseño de Tapa pertenece a Gustavo, de la editorial Moglia. Me parece como muy significativo, como dije, porque hay varios textos que hablan de la naturaleza vegetal. Ese es el tercer apartado del libro. El primero se titula Naturaleza Arácnida y el segundo Naturaleza Insecta. Voy a leer ahora un poema de Naturaleza Arácnida. Cantan los gorriones El agua corre por un sendero de alacranes Y se lleva lo que fuimos Lo que ya no vamos a hacer Lo que no regresa Sigue tronando Relámpagos Cristales rotos Los pájaros callan Los alacranes desaparecen entre la hojarasca del patio Ahora solo la lluvia cae sobre mis párpados Te busco A través de los vidrios pixelados de la ventana Atravieso nuestra casa No te veo Salgo Voy corriendo descalza Sin paraguas Te busco por las veredas Piso hojas Baldosas flojas Aguijones como púas Al fin te encuentro bajo un árbol Con la mirada perdida Calado hasta los huesos Aún así me decís te amo Y no estoy segura De haberte abrazado entonces Con estas ganas sin nombre Con que quisiera abrazarte ahora El segundo Que quisiera compartir con ustedes Pertenece a Naturaleza Insecta Cerca de la ventana Una avispa está haciendo su nido Me gusta observar Cómo persiste Yendo y viniendo Hasta moldear esas celdas Que al final Se convierten en su mundo Mi memoria alfarera Reconstruye con la yema de los dedos Une tus pedazos Centímetro a centímetro Te anhela Te da forma Mejor una cueva de arcilla Mejor tu huésped Por tiempo indefinido En el hueco de tu abrazo Mi memoria alfarera Moja el barro con la saliva del recuerdo Y todas las noches Te sueña Trae de nuevo tus gestos Tu risa por la casa Tu andar siempre ágil Tu contacto tibio El latido de tu corazón Sobre mi pecho Otro de Naturaleza Insecta Siempre me dieron miedo Las fotos En los cementerios Y a tu foto La está destiñendo el sol Nunca te llevaría flores de plástico Porque ni una abeja Ni una avispa Se les acercan Ocurre lo mismo Con las de invernadero También perfectas De pétalos tersos Y radiantes Yo elijo las violetas Que siguen floreciendo En la huerta O los aromitos Por más que se marchiten Al día siguiente Y por último De Naturaleza Vegetal Que es el tercer apartado El último poema Del libro Soñé con tus manos Que eran mi tierra El rumbo de mi sabia Mi bosque Mi descanso En los días sin sombra La marca en los vidrios De una lluvia Que anhelábamos Dos aves Con recorrido cierto Mis ojos Para poder seguir tejiendo Nuestra patria A la memoria De Julián A su hermosa alma Con amor Gaby Música 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 Música